Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Kansudir, alegando que rechazó la oferta publicitaria de 14 millones de liras, dijo, amigos, todos vivimos en el mismo país. No hay tal oferta. Respondió. Es posible que haya escuchado que una marca de joyería hizo una oferta publicitaria de 14 millones de TL a Kansudir, pero ella también rechazó esta oferta. Usted pregunta por qué. Aquí están los detalles. Kansudir protagonizó por última vez la serie de televisión Sadakad Seed y recibió grandes elogios. Productora y favorita de las marcas, la bella actriz recibe muchas ofertas, pero es muy selectiva. Recientemente, se ha hecho una afirmación interesante. Se dijo que una marca de joyería hizo una oferta publicitaria de 14 millones de TL a Kansudir, pero la actriz la rechazó. Entonces, ¿por qué Kansudir rechazó tal oferta? Supuestamente, Kansudir no quería ingresar a un negocio de este tipo, especialmente porque no confiaba en la calidad de las joyas de diamantes y consideraba que los productos que se promocionaban eran demasiado caros. También se sabe que a Kansudir no le gusta usar joyas y solo usa joyas en ocasiones especiales. Kansudir hizo una declaración a la prensa sobre este reclamo. Kansudir, quien fue fotografiada en Nianta con su amiga cercana Selma Ergek, negó el reclamo y dijo, amigos, todos vivimos en el mismo país. No existe tal oferta. Ante estas palabras de Kansudir, se entendió que la afirmación no carecía de fundamento. Es imposible no apreciar esta postura de Kansudir. Siendo honesta con ella misma y con sus fanáticos, Kansudir es una de las raras jugadoras que no salta a nada solo por el dinero. Espero que pronto tengamos la oportunidad de seguirlo en nuevos proyectos. ¿Qué estás pensando? Quedo a la espera de sus comentarios sobre el rechazo de Kansudir a la oferta de 14 millones. Adiós. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos. No olvides seguir mi canal.